¿Qué es la bolsa de alimentos? Hoy contienen frijol, arroz, pasta, maseca, caparina, en algunas podemos encontrar leche y también podemos encontrar aceite. Adicionalmente a estas bolsas estamos entregando cajas que se gestionaron con el apoyo de Conredo. Estas cajas contienen raciones alimenticias las cuales complementan la bolsa que se les está entregando hoy a los padres y madres de familia. Las bolsas contienen una caja con vitaminas. Estas vitaminas vienen en una presentación de sobres. Entonces se les ha explicado a los padres y madres de familia que ellos deben de tomar un sobre por día y diluirlo en un vaso de agua para que el niño o niña se lo pueda tomar todos los días y de esta manera mejorar el sistema inmunológico y aumentar sus defensas. ¿Qué es la bolsa de alimentos? Extraordinaria y ellos desde casa valoran este trabajo y valoran el compromiso que tienen nuestras educadoras con sus hijos. Y darles las gracias a todas las instituciones y al señor presidente que le tocó a él y gracias a Dios le tocó a él por ser médico. Él sabe cómo ayudarnos en esta crisis. Incluso a ustedes que andan ayudando, repartiendo, que Dios los bendiga y los guarde. De igual manera, también se tiene que cuidar a la hora que venga a su casa. También se tiene que cuidar con lo suyo. Ahí sí que como dice el deslogan del presidente, yo me cuido, cuido a los míos. Si cuido a los míos, cuido a los demás.